Patio de caballos con Miguel Tellería Gabón, buenas noches, una semana más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido del mundo del toro Fermín, Gabón, buenas noches Buenas noches, buenas noches ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Feliz? ¿Tranquilo? Ya empieza esto ya Ya estamos, ya tenemos fechas ya Ya estamos ya, sí, sí Han salido las fechas de Bayona También, sí, es verdad Importante Sí, sí, sí Pero hoy tenemos con nosotros a un invitado, un invitado joven, rejoneador Que muchos de ustedes dicen, joder, el número del caballito El número del caballito era antiguamente cuando corrían todos delante Pero es que ahora torean con el caballo Toreo a caballo se llama Yo no le llamo rejoneador, no me gusta Oscar Borjas, muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal el viaje desde Burgos hasta aquí? Bien, contento, un poquito lluvioso Pero a gusto de estar aquí con todos ustedes No nos quejemos de la lluvia Que hace falta Porque resulta que llevamos tres meses Que no hace falta Ni Sirimiri nos caía Oscar Borjas Pisa Nace en Burgos el 28 de enero De un año Este año ha toreado 27 festejos No, ha terminado en el puesto 20 Ha tenido 13 actuaciones Y ha cortado 26 orejas En total lleva 84 festejos en toda su carrera Muchos, pocos, regulares Me gustaría tener más Pero para como está el toro y la crisis que hay Me doy muy por satisfecho Este año han bajado muchísimo el número de festejos de rejones Sí, la verdad que sí Que todos los años Por desgracia están cayendo los toros Y esperemos Que poco a poco vayan otra vez Subiendo hacia arriba Me parece muy bien Debutas el día 15 de agosto del 2012 En Melgar de Fernamental Con Novillos de los Nogales Que el dueño de los novillos Era amigo de tu padre O tuyo Sí, curro Y te entretienes a empezar Nada más y nada menos Por cortar cuatro orejas La verdad fue un día muy bonito Estaba muy ilusionado Y a mí siempre me respaldó Pues los jinetes que he sido Y las cuadras que yo ponía Yo siempre me he dedicado Pues un poquito a poner caballos para torear Nunca me daba por dar el salto Siempre pues iniciaba los caballos Y siempre Mi padre ha tenido mucho vínculo Con el padre del gran maestro Pablo Hermoso de Mendoza Desde que antes que sería Pablo Torero Nosotros teníamos muchísima amistad con él Y me unía mucho Y siempre iba algún día Allí a verlo entrenar a Pablo Ya cuando empezaba a ser rejoneador Ya cuando empezó a destacar Que ya empezaba a ser figura Y me dio la verdad Por dar el salto Porque me vi con una cuadra De caballos Y ya empezó a caer la crisis Y me era imposible venderles Ya no tenía la facilidad Para vendérseles a ningún rejoneador Y me dijeron Dice, pues pega el salto Y date la oportunidad Dice, inténtalo Dice, no te quedes con ese gancho De ahí Y me ofreció La verdad a Curro Que es muy amigo mío Que me hizo ese año De medio apoderado mío Y toreamos cuatro Fíjate, empecé el 15 de agosto Y hicimos cuatro festejitos Y la verdad muy bien No está mal No está mal Tomas la alternativa En Aranda de Duero El 20 de septiembre del 2014 Y nada más Ni nada menos Que con Diego Ventura Y Leonardo Hernández Y nada Y cortas dos orejas Y te sacan a hombros otra vez Oye, ¿qué se siente? En vez de salir a pie Ir en hombros de uno Que le ves que va con toda lengua afuera Que no puede contigo apenas ¿Qué se siente en ese momento Que toda la gente está de pies aplaudiéndote? Pues la verdad Hay un momento En esto del toro Como yo mismo me digo Hay 320 días Que piensas en dejarlo todos los días Pero los otros días Que logras salir a hombros No te cambias ni por nada Ni por nadie Es una satisfacción que te da eso Una grandeza Ver a todo el mundo Que te adora Que te llega a ver Hablando así un poco fuerte Como un dios Que tú has triunfado La verdad No te cambias por nadie En ese momento Qué bonito, ¿verdad? Sí, es más Que toda la gente aplaudiéndote Es una sensación muy bonita La verdad Y el día de mi alternativa Estando con esos dos figurones del toreo Poder salir a hombros La verdad Me vino muy arriba eso Qué bien Ahora ya nos vamos A la feria de Burgos Tu tierra De San Pedro y San Pablo Del 2015 Compartes cartel Nada menos que con Un rejoneador Que tú conoces bien Pablo Hermoso Y Diego Ventura Cortando dos orejas Y saliendo a hombros Tú ya sabes Que lo peor que le sienta A las figuras Es que uno que está empezando A corte orejas Y que él salga A hombros Y los otros a pie Que te pueden vetar Debe ser complicado Pero Pero yo de mi tierra Y la verdad Pasé mucha presión La verdad La plaza de Burgos Me compromete mucho Y me da mucha presión En todas las plazas Voy muy apretado Porque Quieras que no Siempre de tu apoderado La gente que tiene de confianza Siempre te dice Oye, estate bien Que está fulanito Estate bien Y a todas se les apretado Pero Burgos En mi tierra Siempre me costó Mucho meter la cabeza Siempre me dio mucha ilusión Cuando empecé A ver si un día Toco la feria Y entro Empecé con una novillada Fuera de feria Y luego ya me he empezado A poner la feria Pero claro Ya no es verte solo en la feria Es que te ves anunciado Con los dos figurones Del toreo más grande que hay Y claro Ellos como yo digo Ellos tenían Una cuadra Extensa Y yo tenía unos caballitos Que no llegaban a la calidad De ellos Pero sí que es verdad Que tenían un corazón muy grande Y lo pudieron demostrar La verdad El día que El año 2015 En la plaza de Toro de Burgos Y lo demostré Y tenía unos caballos Con mucha calidad Y luego Yo soy muy Tengo una personalidad Muy arrolladora Así que he estado En casa de Pablo Pero nunca Nunca he querido salir Imitando a nadie Yo soy un toreo muy personal Y me gusta torear a mi forma No copias de nadie Aprendes Quieres corregir los defectos Que posiblemente tengas Yo no te he visto torear Pero No copias Sino que Aprendes de lo que ellos hacen bien A mí me gusta ver Mucha gente entrenar Y ver A mí no me gusta ver Solo un profesional Me gusta ver muchos Y de cada uno Aprendes una cosa Aprendes una técnica Aprendes Hasta del que menos Puedes llegar a saber Sin ser figura Puedes aprender una cosa Que no ves en el figura Y luego Lo que mira Lo que no me gusta A mí ahora Mucha gente Que es Pues alumnos que van a casa De uno Van de otro Y ya quieren salir Y quieren salir Haciendo lo que está haciendo El maestro Para hacer lo que está haciendo El maestro Para imitarlo Hay que superarlo Si no lo superas Es todo una chapuza Y es una imitación mala Hay que ser Yo creo que en el toreo Por lo menos en el caballo Yo lo veo Falta un poquito Personalidad Y un poco protagonismo Querer romper ese esquema Como pasó En su día Con Ginés Cartagena Partió todo el esquema Decían que si no toreaba A mí me Mira Es un hombre De verdad Que yo Para mí Es un símbolo En el rejoneo Porque él Con cuatro pellejos Sin tener dinero Sin nada Llegó a ser figura del toreo Llegó a revolucionar esto Con un concepto del toreo Que no es el de hoy No Pero Pero el tío llegó a ser figura Y es Es por eso Porque entró Con una personalidad propia Aquel era una fuerza De la naturaleza tremenda Aquel Aquel rejoneador Era un portento total Arrollaba con todo Con todo lo que se le pusiera por delante Bueno Ahora seguimos Porque tengo una serie de preguntas Un poco complicadas Fermín La feria de Olivenza Que allá la tenemos ahí a tiro piedra Sí Lo que pasa que El día 3 No villada Lo que pasa que la feria de Olivenza está ¿Qué? A mí A mí Como extremeño Y de allí Me jode un montón Estamos casi casi Bueno En horario infantil No He dicho Sí Oye Oye No digas que las días Fíjate tú lo que se dice Por la hora de la tele Ya no Madre mía No nosotros no Bien Lo mejor es no verla Pero no hay derecho No hay derecho No hay derecho Que toreros de allí Se queden fuera Ya ¿Y a quién quitas de los que están? Pues cualquiera de los otros Que no son de allí Garrido Tiene que estar allí Vamos a ver Yo les voy a dar los carteles de Olivenza No se sabe Se saben las fechas Que el día El día 3 Viernes 3 de marzo Van 8 novillos del Parra Alejo Para Leo Valadez Andi Yunés Juanito Y Antonio Catalán Toñete Hay Un venezolano Un francés Un portugués Y un navarro Eso es Ningún estremeño Ningún Ningún Por ejemplo Bueno Juanito es de Extremadura Bueno no Si está en la escuela de allí Pero Las corridas El sábado Morante Manzanares Y Roca Rey El domingo por la mañana El Juli Alejandro Talavante Y Ginés Marín Enrique Ponce Antonio Ferrera Y Miguel Ángel Pereira Fermín Puede cambiar Ferrera Entrar en la corrida En la corrida De Ginés Marín Y Ginés Pasarlo a ¿A quién quitas? ¿Antonio Ferrera? No a Ferrera no Otro Un año y medio Si Torera también ¿A Miguel Ángel Pereira? No hombre Los extremeños Los de allí No hay que quitar a ninguno No es verdad Si en tu casa no te ponen Ya Pero si no hay más festejo Pues quita uno de los otros Que ya tiene mucho Que le dan muchas A cualquiera A cualquiera Oye quita uno Y ya está Manzanares Morante Mi torero Pero bueno Manzanares El Roca El otro López y Monta poco va Roca Enrique El año pasado cortó un rabo Sí bueno Pues quita Al Juli Que ya va con la ira De ganadero O talavante Es que Es que claro A los de casa Que muerdo siempre Ya Pero si hay tres O dos Pero si hay siete o ocho Posada de maravillas También se puede quejar Sí Claro que se cagarán También con Radón Y Tomás Campo Y Angulo Y todos estos Hombre A los de casa Ya saben ustedes Que Fermín es el que Siempre pone el punto Sobre la ira No pues es verdad Es que es así Pero después irá Irá y será feliz Estar en Olivenza Durmiendo en Badajoz En el Hotel Río Y nos lo vamos a pasar Divino Fermín Que también La feria de Valdemorillo Que nuestros amigos Me gustan los carteles Que nuestros amigos Tienen intención De ir Antonio Por cierto Por cierto El dietario Regalo de Fermín De Reyes El dietario De Antonio Picamils Interesantísimo Un año más Y llevamos 24 Que parece Que son fáciles Pero es dificilísimo Coger todos los datos De todos los festejos De todos los triunfos De los toreros Es un trabajo Desbordante Así que Antonio Picamils Ruiz Enhorabuena Un año más El que esté deseando Tenerlo en las manos Porque es de consulta No es para tener El dietario en casa Y ya está Sino para consultar Pueden llamar Al 659 676 570 Se lo repito 95 96 76 570 Lo de Valdemorillo El lunes Bueno el sábado Día 4 De febrero Los toros De Monte de la Ermita El Cid Luis Antonio Gaspar Paulita Que me parece fenomenal El año pasado Triunfo E Iván Fandiño El domingo Los toros De Buenavista Pac Cristian Escribano Posada de Maravillas Y Martín Escudero Y Posada de Maravillas Que es igual Que siempre está Tranquilloso ¿Están hechos poco Con los Reyes o qué? No hombre Es que es así ¿Te han hecho poco regalo Los Reyes? A mí Porque te portas mal A mí me dan cariño Porque te portas mal Cariño me dan Y después el lunes La novillada Con novillos De Gómez Morales Fernando Flores Andi Yunés Y Santiago Sánchez Me da la sensación Que este año Andi Yunés No lo vamos a comer Con patatas En muchísimos días Es muy parecido Al chico este Al Adrián Salén Eso me parece Lo confunde casi Y son además igual Muy parecidos Pero Adrián Salén Tiene más valor Que Andi Yunés Sí puede ser No lo sé Me da esa sensación Ya veremos La fundación Recauda 390.000 euros En la corrida Homenaje Al desaparecido Víctor Barrio 390.000 euros Que se van a destinar En la lucha Contra todos esos Que insultan En este caso Concreto A esta chiquita De Iba A la cárcel A todos A Istea Echezarra Que ha desaparecido Del mapa Yo creo que la tienen En el mapa Metida allí Por faltona Y por sinvergüenza Se queda allí siempre Porque lo que hizo No se puede decir Y al de Castellón También No tienen que tener Al profesor aquel Al Belenguer No era Belenguer Vicente Belenguer O algo así Que decía que si era profesor Sí, creo que sí Fíjate Como para llevar los hijos Allá Sinvergüenza Bueno, que sepan que han quedado 390.000 euros Que no se van a gastar De ninguna de las formas Sino para mantener La fundación Oye, lo triste es que Estando entrenándote en el campo Que sufras un accidente grave Ha habido muchos tesoros Que con el capote Que con el capote un novillo Te coja Que pegue contra la pared Que tienes Sufre un grave percance En el campo Antonio Puerta Sufre fisura En la parte derecha Del cráneo Otra en el oído Y una tercera en la clavícula Está fastidiado ¿Eh? Pero ya ocurren cosas Este es un tolero bueno, ¿eh? Sí, sí Que cada vez que lo ha puesto por ahí El hombre ha salido a hombro Otro que anda por ahí Dándose tortazos por ahí Para tirar para adelante Si es que luego aquí El que tiene padrino Pues se bautiza Claro Y el que no se queda moro La plaza de Lorca Ya tiene licencia Para su rehabilitación Después de no sé cuántos años Del seísmo que hubo Sí, sí El consistorio Lorquino Anuncia la primera fase De los trabajos Con un presupuesto De 540.000 euros Bueno, pues nuestro amigo Paco Ureña Por lo menos podrá irse A su plaza A su pueblo A su pueblo Oscar En un día de fiesta ¿Con quién te irías Más fácil de fiesta? ¿Con Pablo Hermoso de Mendoza? ¿O con Lea Vicente? Ahí no tampoco hay duda A una buena juerga Con cualquiera No, pero no has dicho No, no vale Ha hecho bien Porque luego la gente Está ahí Ha hecho muy bien Con los dos Claro, ya está Una buena juerga Con cualquiera Se puede ir ¿Cómo te llevas Con Pablo? Por ejemplo Bien Muy bien La verdad Un trato Muy familiar Y yo lo estoy muy agradecido Lo he tomado Muchos caballos Lo he montado Muchos caballos Me ha dejado toreado Con muchos caballos suyos Le estoy muy agradecido Como se ha portado Con nosotros ¿En tu carrera ¿Has tenido que vender Alguna vez caballos tuyos Para poder subsistir? ¿Para poder seguir toreando? Este es el primer año Que no he vendido Ni un caballo ¿No has vendido ninguno? Este es el primer año Desde que empecé Que no he vendido Ningún caballo ¿Entonces ha ido bien La temporada Económicamente? No me ha ido bien Pero estoy muy contento Con la Estoy muy ilusionado Con la temporada Que llevo La verdad Me he hecho a mi mismo Que no puedo vender Ningún caballo Yo no soy A ver Yo soy de una familia Muy humilde Y yo Lo que te he contado Desde lo primero Yo para poder subsistir Y para poder vivir Y para tener mis gastos He preparado siempre Muchos caballos Cuando no los he tomado Para un espectáculo Los he tomado para el toreo Y cuando no he preparado Caballos para el cine Entonces Yo empezaba la temporada Pues cuando se empieza Más o menos en mayo Que empezamos los rejoneadores Y acababa en octubre Y en octubre Reparaba pues Tres o cuatro caballos Sacaba todas las temporadas Pero siempre había uno Que se me ponía crack O iba para medio crack Claro Yo Mi economía es muy justa Y yo pagaba Yo intento pagar Lo menos posible Por los caballos Y luego si Es verdad que los vendo Muy fuertes Entonces claro Yo con lo que vendía El caballo ese en invierno A último de temporada Ya pasaba todo el invierno Más a gusto Y me daba para comprar Unos potros Y me quedaba dinero En el bolso Pero mi problema Era que llegaba mayo Empezaba las corridas Y empezaba muy flojo Y claro En agosto ya había remontado Y claro Ya otra vez Se volvía a hablar de mí Pero este año He dicho que no vendía Ni un caballo Y no he vendido ninguno La verdad He tenido muchas ofertas Me quieren comprar Dos o tres caballos Muy buenos Por mucho dinero Pero este año Voy a aguantar Porque creo que tengo La posibilidad Y creo que voy a entrar En dos o tres ferias buenas Y quiero la verdad Luchar por ello Oye Oscar Cuando te desprendes De un caballo Que tú lo has domado Que lo tienes desde Potro Es como si te quitaran Un poco de tu corazón Un trocito de tu corazón La verdad que sí Porque mira He tenido dos o tres caballos Que han marcado mucho Mi carrera Yo tenía un caballo negro Con las melenas muy largas Que lo llamaba Espartaco Que es el que me empezó A dar la fama Y el que me empezó A sacar un poco Pues de corridas Un poquito menos importantes A entrar en ya Sitios más importantes Por ese caballo Y llegó un momento En 2013 De mi carrera Que lo tuve que vender Lo tuve que vender Pero yo me hice una cosa En mi cabeza Yo dije que no se lo iba a vender A ningún rejoneador Porque no quería verlo En ninguna plaza Aunque me pondría más dinero Y contacté con una mujer noruega Y se lo vendí Y se lo vendí Y cobré mi dinero Y el caballo lo desprendí Y este invierno Nada más acaba la temporada Hablé con la mujer Digo vendame usted el caballo otra vez Por favor vendame usted el caballo Y se lo he vuelto a traer Y es el único caballo De todos los que he preparado Que he recuperado Y es porque era un caballo Que estaba muy metido conmigo Y tenía un toreo muy personal Es un poquito muy como yo Y por eso lo he vuelto a comprar Y cuesta mucho vender los caballos Pero claro Cuando hay necesidad Hay que intentar subsistir Oscar El caballo como se portó Con la señora noruega Se portó bien O se ve Porque esos animales A lo mejor al cambiar de manos Resulta de que tienen Un cierto Deja violento La verdad que se ha Yo lo vendí en 2013 Y lo he recuperado A últimos de año Ha pasado casi dos años Fuera de mis manos Y la mujer lo tenía Solo para dar paseos Solo para darse un paseo Por el campo La mujer era como digo yo Una romántica Y cuando yo lo traje a casa Me decía mucho Mi hermano y mi padre ¿Para qué has comprado el caballo? A ver ahora como está caro Y yo lo cambié sin ver Lo cambiamos solo telefónicamente Nos mandamos vídeos Ahora como hay tanto Vieta de internet Para ver todo Pues lo hicimos así Cuando llegó a casa Lo monté Y parecía que lo había dejado de montar Ayer el caballo Estaba perfectamente igual Que como yo lo di Porque la mujer Claro No es lo mismo Que tú vendas un caballo Para el toreo Que puede coger picardía Lo pueden dejar coger el sitio Luego los toreros Sabes que vamos todos de corazón El que le falta un poco de esto El que esto le haga pensar esto Ya no funciona Entonces lo vas quitando el sitio Pero la mujer como lo tenía para paseo El caballo ha venido mejor Que cuando yo se lo di Sí, ¿eh? Sí, porque la niña Ha venido más liberado de la mente Sí Ha relajado más todo Y el caballo Al volver otra vez El caballo tiene mucha memoria Sí Que a mí yo me río con mucha gente Porque dice El caballo es inteligente No, el caballo tiene una memoria tremenda En eso estoy totalmente de acuerdo El que tiene una memoria tremenda Es el toro Porque lo que le haces Con un año o dos años Dentro de cuatro o cinco años El caballo Ponte otra vez con otro Y a ver lo que te hace el toro El toro no es listo Ya, ya Y el caballo tampoco El caballo asimila todo lo que le decimos Yo creo que el caballo Es el mejor amigo del hombre Tú te pierdes A mí siempre me han dicho Si algún día vas al monte Que no suelo ir porque me da mucho miedo Si te pierdes Y ves un caballo Agárrate a las crines Que te llevará a algún sitio No te dejará allí tirado ¿Es cierto eso? Tú ahora mismo Nosotros antes teníamos un pequeño picadero Y dábamos paseos y eso Y la verdad Se caía Se caía un hombre Se podía caer donde quisiera El caballo siempre volvía a casa Claro Daba igual El caballo siempre volvía El que iba a montar Andando Si le tocaba volver a parar Así no tienes que llevar Fíjate tú Si nos montamos Si nos montamos Si es lindo En un caballo Cada uno Pobrecillos ¿Qué corte de rejoneador tienes? Esos pintureros Vamos a decirlo Como Diego Ventura O clásico Como Pablo Hermoso de Mendoza Lo tengo muy personal Ya te lo he dicho Me siento muy artista Yo soy muy espectacular Yo antes de ser rejoneador Yo con mi familia Tenemos un espectáculo Que se llama El Duende Cuestre Y llevamos 16 años Y eso la verdad Es lo que más tablas Me ha dado en el toreo Porque me ha dado A mí me gusta mucho Enganchar a la gente Y tener siempre a la gente Lo mismo en el espectáculo Que ahora mismo toreando Me gusta tener a la gente pegada Pegada y si Pero claro Yo no puedo hacer Una cosa espectacular A mí me gusta mucho Que los caballos caminen de manos O se suban al estribo La verdad Soy jinete de doma Y sé hacer muchos ejercicios A los caballos Y a mí me gusta tener Pero no puedo Es lo que te digo Hay mucha gente Que quiere poner el caballo de manos Y luego no es capaz De poner una banderilla Entonces Hay que hacer un poquito Todo Y el toreo No dejamos de decir Que es un espectáculo Y tienes que dar al público Un poquito de todo Y luego depende de las plazas Depende que el público Luego hay plazas Ahí está Que te piden un poquito Más seriedad Y otra menos En los pueblos Sabes que Lo que quieren es espectáculo Y en la plaza es lo mismo Pero a mí el día de Burgos Cuando toreé con Pablo Me decía No tienes que ponerte a hacer esto Y le dije Para Digo yo no voy a cambiar Digo una cosa es Que rebaje un poco Mi espectáculo Pero no puedo cambiar Mi toreo de la noche a la mañana Digo mi toreo es así Yo por ejemplo Ahora me parece Que es el único caballo Hoy Que está haciéndolo Yo tengo un caballo De Pablo Hermoso de Mendoza Un hijo de Lícaro Que lo he tomado yo Que lo he puesto a quebrar al revés En vez de quebrar para el derecho Quebra para el izquierdo Y clavas al violín Entonces he intentado buscar Algo que no tengan Los demás Para poder luchar contra ellos Porque si me pongo Como me decían en Burgos Ponte a correr de lado A correr de lado Esta aventura Esta Pablo Mejor que ellos No lo voy a hacer Son figurones del toreo Mejor que ellos No lo vas a hacer Entonces es lo que te he dicho Falta un poquito de personalidad Para mi gusto en el toreo Hay que ser un poquito Buscar esas teclas Para poder entrar en la feria Y ser un poquito especial Ya Oscar Que es más importante En un rejoneador Ser buen jinete O sentirte toreo La verdad Es otro fallo Yo que veo Yo es lo que te digo Yo me siento Muy inspirador ¿Me entiendes? Y me gusta ver a mucha gente montar Y veo Muchos chavales Que quieren ser toreros Sin ser jinetes Y eso Eso no va a funcionar Eso no va a funcionar nunca Eso funciona a base de talonario Pero luego hay otro problema El toro el dinero No lo entiende ¿Me entiendes? Yo he tomado mis caballos Yo sé hasta donde llegan Y hasta el punto que pueden llegar Y sé hasta donde llegan Y luego es lo que te digo No es lo mismo Comprar un caballo En tres o cuatro mil euros A pagar cuarenta o cincuenta mil euros Por un caballo Y luego Si tú no eres jinete Tú no dominas aquello Entonces Creo que hay que ser Primero jinete Y luego sentirte torero Porque es lo que te digo Que adelanto yo Que quieras ser muy torero Muy torero Si yo no domino aquello Si no dominas aquello Es más complicado torear Es muy complicado todo Y luego será mejor El caballo que has hecho tú Cuando uno doma un caballo Claro Yo he tenido un caballo Hasta hace poco Que mucha gente me ha dicho Yo lo vendí el año pasado Y me decía Y el al que se lo he vendido Es muy amigo mío Y me lo Yo se lo Yo lo enseñé a caminar de manos Y se andaba Todo a una plaza de manos Sin bajarse Y toreé con él El quince de agosto Y me dice Oscar que no me anda el caballo Digo ¿Cómo no te va a andar el caballo? Dice que no Dice Ni me va como cuando va contigo Y eso pasa con mucha gente Hay caballos Que lo doma un hombre Y tú lo ves con esa persona Y el caballo es crack Y lo ves con otra gente Y el caballo Dice Me ha defraudado todo el caballo Y ya no veo el caballo ese que yo veía Es que no es el mismo que los monta Es por eso Por eso yo antes te he preguntado Con ese caballo que vendiste Saber cómo lo recogiste Porque de tenerlo tú A tenerlo la señora noruega Sí, hombre Puede variar Y por eso Es muy diferente A que yo sé Es lo que te he contado A que se lo vendas a un profesional A que se lo vendas a un hombre Para paseo Para un paseo es como Si un torero Dice pues voy a estar un año Me voy a desquitar un poco del toro Voy a limpiar la cabeza Voy a ser bohemio Me voy a dar Un poquito A la vida Y luego vuelve Y vuelves con más Si vuelves Vuelves con más ganas El caballo me pasó lo mismo Yo lo recogí Yo lo quité Y andaba ya el caballo Un poquito quemado de los toros Porque lo tenía muy abrasado Por echarlo No tenía una cuadra muy extensa Cuando empecé Entonces lo echaba a los dos toros Y lo echamos Hace 15 o 20 días Una vaca Y el caballo Estuvo extraordinario Y dije Si no ha estado así Ni cuando lo tenía yo en figura Oye Oscar Los caballos notan El miedo que pueda tener el jinete Muchísimo Muchísimo Y eso es verdad Mira yo lo noto mucho de salida Yo cuando estoy de salida Me gusta estar tranquilo Y sentir mucho el caballo Antes de que salga el toro Tú lo notas bombear el corazón Lo notas todo Y luego hay caballos Que tienen clase y calidad Hay caballos como digo yo Que hay caballos tontos Que pasan por allí Igual los pega un porrazo Y a base de doma Y de constancia Vuelve a pasar Y lo da igual Pero hay caballos Que tienen sensibilidad Y nada más que Lo recoges tú el toro Por el izquierdo Caballo ya O te hace un gesto O se queda mirando O te echa las orejas para atrás Y a un tío que es jinete Y que tiene sensibilidad Él lo siente Y te dice Pues el toro va a ser bueno Igual antes de que hayas Tú sentido el toro Él ya te lo está marcando Como va a ser el toro Y la embestida que va a tener Bueno pues ahora continuamos Vamos a más noticias Fermín Sí, sí La feria de Castellón Ya está en la calle ya Los carteles hechos ¿Qué pegas le pones? No Hay ni fun y fa Como decía No te toca No me toca de cerca El día 19 Que ese día coincide Con la feria de Valencia Que termina en Valencia El día 19 Pues empieza Castellón Se van a lidiar Sistos de Fuenteímuro Para Juan José Padilla El Fandi Y Vicente Soler Este es el cartel El que ya adelantaba El que iba yo El que estoy yo loco por ir Tienen que torear Los dos que están apoderados Por la casa Castilla, sí Después el día 20 Toros de Jodar y Ruchena Como salgan como en Nuestro amigo Como en Corella Oye, no salieron malos Algunos, eh No, pero Flojitos, sí Pero ya les darán de comer Sin cuernos Ya les darán de comer Aquellos toritos Te hacían más daño Pero los pobres Aquellos eran bravos Y actuarán Y actuarán Diego Ventura Leonardo Hernández Y Lea Vicens El día 21 Hay una vez cerrada De Escuelas Taurinas Y después ya nos vamos Al día 24 Que son los toros De García Jiménez Para Morante Sebastián Castella Y José María Manzanares El día 25 Sábado Toros de García Grande Para el Juli Alejandro Talavante Y Rocarrey Ojo con este cartel Que se puede repetir Muchísimas veces Se va a repetir Y el otro Y el de Morante Y Manzanares Rocarrey Y el día 26 Domingo Toros de Juan Pedro Para Enrique Ponce López Simón y Barea Barea Me da la sensación Que como no arre en este festejo Con los toros de Juan Pedro Se le puede venir Barea y muchos más Tienen que arrear Todos esos jóvenes Tienen que arrear Y decir aquí estoy yo Porque si no Y aún así Lo van a tener mal No digas picardías Lo van a tener mal Porque En México Fermín Morante estuvo Genial Ya Pero el día 4 Ya saben ustedes Que el día 5 Se cumplen los 70 años De la Monumental de México Bueno pues el día 4 Sábado Toros de Fernando de la Mora Para un mano Manozoto Luco Que se retira del toreo Y Enrique Ponce Que es el mayor consentido De los de De todo el aficionado mexicano Y el día 5 Toros de Teófilo Gómez Para Morante de la Puebla El Juli Y la alternativa De Luis David A dar ¿En confirmación? No La alternativa Porque no ¿Es confirmación? Es confirmación Ah sí claro Se han toreado los dos hermanos Sí Se ha toreado aquí Ya en este Confirmación Claro Confirmación en la México Confirmación en la México Sí 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 Pero un cartelón El Juli Bueno un cartelón Yo no sé En los Alames Con todo mi respeto No no Que es un cartelón Para confirmar La alternativa Ah claro Claro Morante y el Juli Anda que no me hubiera gustado A mí ser matador Y confirmar en Madrid Con Morante Y con el Juli Pues me río yo del mundo Joder Si solamente Por lo que te pueda decir Morante A la hora de entrar Como aquí el señor Como aquí el señor Con Don Pablo Y el otro El Diego Y Diego Ventura Eso no lo verás tú No fue No lo verás No por él Que puede confirmar La alternativa No pero que digo Que estuvo con ellos Los dos La alternativa fue No No eso fue En el 2015 Hay que ir en esa corrida En el 2015 El año pasado también Saliste esa hombre El año pasado salió Claro Lo digo que pasa Cortando dos orejas En el sexto toro Sí Y menos mal Tengo que hacerme El hueco Para poder entrar Dentro de las ferias Llevar dos Dos así Bueno yo la verdad Que mi Diego Ventura Es una cosa que no me A mi Morante El otro sí Diego Ventura nunca nos ha gustado A mi nunca me ha gustado Diego Ventura Yo soy de otro tipo De Yo tendré mis defectos Muchos Y no tengo ni idea Pero a mi me gustan Pues a pie Morante Y a caballo Pablo O Leonardo Que es pensado mío Que también es bueno ¿Por qué no lo has metido En Olivenza A Leonardo Hernández Porque allí no hay Toreo a caballo Pues antes sí había Sí pero ahora no hay Y ahí no vas a poner El reillo ahí Que te pillo No lo he nombrado Que te pillado Ya ves como Estamos todo el año Todo el año Estamos Pegando unos pullazos Que tal Tiene que ser esto Si no Que así Hemos pasado el tiempo A ti te gustaría Que Pablo te confirmara La alternativa al Madrid Por supuesto Que si por la mitad Me encantaría Que ya que no pude Tomar la alternativa Porque Yo tuve un problema En mi tierra Yo tenía que haber tomado La alternativa En Burgos Con Pablo Y yo Moura con Toros de Murube En la Feria de San Pedro Y era mi mayor ilusión Pero se me truncó Porque decía Que no cumplía el pliego Ya después del cartel Echado Me quitaron Después de estar El cartel puesto El ayuntamiento La verdad Que me sentí muy arropado Por mis paisanos La prensa dio mucha zapatilla Metieron mucha caña Fíjate si llegaron a dar Caña y zapatilla Que al empresario Le hicieron hacer Una corrida A mayores de rejones Para poder torear Yo en la feria Y maté Una corrida de toros Sin tener la alternativa Sin tener la alternativa Es que los políticos Aquí que se metieron Donde no los llaman Y claro A mi me truncaron Mi carrera Y si lo tomé en aranda Pero claro Ya me la Que ahora decido Le estoy Que me la de Diego Ventura Que es un figurón del toreo Con Leonardo Pero a mi me hubiera gustado La verdad Tomarla en mi tierra De manos de Pablo Que he estado toda la vida Con él Oscar Que tal te llevas Con Carlos Túñiga Ese hombre tiene pinta De buena gente La verdad Yo no puedo hablar mal de él Porque conmigo Siempre se ha portado muy bien Carlos Ha contado conmigo Todos los dos años Que lleva el padre Porque son los dos Yo he tratado Con el hijo Con el hijo Y con el padre Tengo buena relación Me ha puesto los dos años No hemos tenido problemas Ni en los dineros Ni en nada Ha sido muy correcto conmigo Lo que me ha hecho falta Él siempre ha estado ahí La verdad Yo le estoy agradecido Y espero Y doy gracias Que este año Cuente conmigo un año más El año pasado El año pasado Ha salido a hombros Normalmente en la fiesta De los toros Al que triunfaba Se le repetía Pero no es tanto así Yo llevo toreando en Burgos Cuatro años seguidos Y los cuatro años He salido a hombros Pues entonces Era yo Para que te quiten Pues por eso No creo Que siendo de la tierra Y el único Rejoneador que hay Me saquen del cartel Este año va Esperemos que vayamos Este año también Te lo dice Fermín Y es mano de santo Es como si te hubiera echado La bendición Es una bendición buena Yo te dije el otro día Que Diego Ventura Habría cartel en Castellón ¿No te acuerdas? Sí, es verdad Yo no pensaba No pensaba porque No me gusta Diego Ventura Las cosas que dice Y hace no me gusta Ahora parece que está Un poquito más calladito Y está mejor así Ya ¿Qué tal ha quedado La plaza de toros de Burgos? De estar allí Medio destartalada Que pensaban Decían Que si tenían que derribarla Porque tenía luminosis Y tal Y resulta que ahora La han debido de poner Bonita, bonita La verdad Ha quedado muy bonita Lo único que tiene Que las plazas cubiertas Es muy cómoda Porque sabes que ni hay aire Sabes que siempre se va a dar el toro Pero pierde un poquito El encanto que tenía El encanto que tenía De ver Como digo yo Ver el sol Que Ese encanto La verdad Pero la han dejado muy bonita Es muy cómoda La han hecho entera de butacas Sí que es verdad Que han quitado No sé si son Dos mil quinientos O tres mil Asientos Pero es verdad Que desde que está Carlos Zúñiga Yo no sé si es la plaza Es Carlos Zúñiga O sea lo que sea Pueden decir lo que quieras Yo he ido dos o tres días A los toros Y está casi llena Todos los días Aunque hayan quitado Las dos mil y pico butacas Cuando ibas a Burgos Había muchas corridas Que había media plaza Y a lo mejor Ni llegaba Y quedaba Pues quedaba un poquito fría Y ahora la plaza La verdad Tiene ambiente Y va Si hay ambiente de toro Y está muy cómodo Oye Oscar ¿Cómo resuenan en la plaza cubierta El chunchun de las peñas? Joder Dice que arriba Yo no Arriba dice que mucho Arriba dice que mucho Yo no he estado La verdad No he estado Las dos o tres veces que he ido Estaba en Callejón Y en Callejón se está a gusto Y muy bien Pero arriba sí que es verdad Lo que tiene la plaza Es que aunque estés toreando Y no haya peña ni nada Se oye mucho murmullo Estás toreando Y se escucha el murmullo De la gente Y se escucha Ni aunque Aunque no digan un ole Antes de empezar Se escucha todo el ruido Todo el murmullo Eso sí que retumba mucho Es que la plaza de toros De Burgos Ojo Fíjate que dos alternativas Dos monstruos del toreo Que han tomado la alternativa Allí Dos de los más recientes El Gillo Y Morante de la Puebla Fíjate que dos En otras plazas No puede decir lo mismo Mucha Y luego hay una cosa Muy peculiar De la plaza antigua de Burgos Soy el último torero Que salió a hombros Y el último torero Que mató el último toro En la plaza antigua de Burgos Yo maté el último toro Y fui el último torero Que salió a hombros Eso está escrito ahí ya No se ha quedado ya ahí Pero es la misma plaza El único que la han Ha detectado Sí, la han detectado La han puesto más bonita Pero de la vieja Soy el último matador De toros que salió a hombros Cuando era joven Trabajaba por las mañanas Y a las tardes Sin comer ni nada Me cogía el coche Y me iba a Burgos De San Sebastián a Burgos Doscientos cuarenta y tantos kilómetros Ida y doscientos cuarenta y tantos Vuelta Porque a la mañana tenía que trabajar Y me iba y me venía todos los días a Burgos Y fenomenal Yo en Burgos me lo he pasado Comer en el Ojeda Una maravilla Una maravilla O en el este El castillo que está ahí arriba Ahora no En Landa En Landa Allí nos atienden Si somos casi Casi de la familia Sí, sí Allí somos Taurinos Los taurinos Sí Siempre que Se rompe un apoderamiento Todos Por las dos partes Normalmente El apoderado Al que le dejan Nunca dice nada Se calla Pero el taurino Dice no Hemos roto amistosamente En tu caso Con Antonio Picamil Anteriormente Tuvo que ser verdad O no Yo con Antonio La verdad Me ha unido a él Una amistad Y es que no es que me apodere Que es que lo he dicho siempre Y además A mí ha habido un apoderado Que le he tenido muchísimo cariño Y se lo tengo Que es Carlos Carrillo La verdad Es un hombre Que me ha ayudado Hace dos temporadas Y me ayudó Con todo el corazón del mundo No nos llegamos a entender Porque éramos muy chocantes Él es Muy milimétrico Quiere todo muy Que me parece eso Que es como se deben llevar las cosas Y yo soy un poquito desordenado Y un poquito cabeza loca Soy un poquito de mí Y él la verdad Me ayudó mucho Y nos puso Antonio a torear En Cazabón En una placita de Francia De Francia Y siempre quería brindarle Un toro a Antonio Pero No soy muy de brindar las cosas Porque tengo miedo Que cuando lo brinde No me salgan las cosas bien Y me acerqué donde Antonio Y le dije Antonio Se lo dije así Quiero brindarle este toro Porque es la única persona En el mundo del toro Que me ha dicho las cosas De verdad No me ha engañado Cuando ha habido esto Ha habido esto Cuando ha habido lo otro Lo otro Digo y lo tengo Un cariño muy grande Y muy especial Y se lo brindé Y es verdad Antonio me empezó a apoderar Me parece que fue en el 2013 Me dijo de apoderarme Intentó coger mi carrera Y luego tuvo él un momento Yo no sé si personal Y me dijo Mira Oscar Y ya había Siete o ocho cosas firmadas Estaba Burgos Estaba Y le dije Y me dijo Antonio Oscar no me siento bien Para llevarte No me siento bien Vamos a dejarlo aquí Que no te parezca mal Y le dije yo Por favor Antonio Usted venga a Burgos Ya que tenemos la tarde firmada Venga usted a Burgos Vino a Burgos Estuvimos todo bien Pero es otra gente Sin nombres Es otro apoderado Y se queda ahí Esas Aunque no te haga más cosas Se queda ahí A coger Su comisión Claro Y a mí eso para mí Fue un detalle Que me llegó tanto al alma Que dije Este hombre no puede ser el malo Y siempre Nunca he perdido la relación con él Desde ese día Él me hizo todas las cosas Que he toreado en Francia Y siempre además Firmaba con cualquier apoderado Con Carlos Carrillo Y le decía Digo Carlos Digo yo te tengo Pero hay que respetar siempre a este hombre Digo este nos hace las cosas en Francia Digo a mí me gusta respetarle Yo le doy su comisión Digo hay que Digo no quiero desvincularle Y este año La verdad he toreado menos Se me han hecho las cosas Yo no digo ni bien ni mal He toreado muy a gusto Eso sí He ido a mejores sitios Y mejor ganado Eso lo he tenido muy cuidado este año Pero sí he toreado menos Y no soy un torero para torear Tres de tarde Yo venía toreando Diecinueve Dieciocho O veinte tardes Y bajar el número La verdad me ha venido calidad Y me ha puesto bien en mi sitio Y me dijo Antonio Y le dije a Antonio La Toren Bayona El trece de agosto Que te diste cuatro vueltas al ruedo Y quedé triunfa La verdad muy contento Muy contento Quedé muy contento Una de mis tardes de verdad Este año Que me ha llevado en el corazón Que era corrida Que era corrida Hay que especificar Era corrida la portuguesa No se matan los toros No se mataba Por lo tanto no se pueden cortar las orejas Que quiere decir Que hubieras cortado dos orejas en cada toro Sí, hubo cortado dos orejas en cada toro Igual en te Y le dije a Antonio Antonio nada más que acabe la temporada Le digo me gustaría Me gustaría que cogería el camino Que dejamos parados Y me dijo si tú te atreves Y nada más justo Torear la última corrida Al día siguiente quedamos con Antonio Me reuní Y lo he cerrado con él Y la verdad estoy Es la temporada que más ilusionado estoy Y creo que Antonio Es un hombre que me entiende Y podemos hacer las cosas bien Es muy buena gente Es el barrio de Guía El barrio donde reina la alegría Vive en Fuente de Rabia Pero sigue viniendo de vez en cuando Al barrio a darse una vuelta Ahora continuamos A pesar de que nos va quedando poco tiempo Alberto Valliáeres Al frente de la plaza de toros de Salamanca Toma ya Fermín ¿Tú te lo esperabas? Bueno cuando Dijeron aquello Que había cogido la parte de Uranga Que había comprado Eso me dijeron a mí en Bayona El día de este El 50% de la plaza Y ahora ya pues han hecho el Nueva junta administrativa Que estará formada Por Pablo Y Oscar Martínez Laviano Y el hijo Manuel Martínez Azcárate Antonio Barrera José Cutiño Y Maider Sánchez Esposa de Antonio Barrera E hija Del ganadero José Sánchez Benito Sí, sí La presidencia estará representada Por don Antonio Barrera ¿Qué me dices? Bien, bien Estamos bien colocados Hemos prometido que este año No íbamos a Salamanca Este año no íbamos a Salamanca Hemos pasado frío y todavía no nos lo hemos quitado Ni las gripes que hemos pillado por ahí No, el primer año no es bueno ir Vamos a dejar los que se Este año se asienten ellos allí bien A ver si después se van a olvidar No, no Esto se veía venir El ayuntamiento de Vitoria Rechaza la solicitud del tándem Chopera-Valleres Yo siempre estuve en esa Señora alcaldesa de Vitoria Es usted una impresentable No sé ni de qué partido es Ni me importa Es usted una impresentable Aparte de una gran mentirosa Creo que es del PNV Me parece No ha tenido usted el suficiente No sé si es ni mujer Ni hombre Pero que es igual Al alcalde de Vitoria Es una impresentable Usted tenía que estar en la cárcel Por mentiroso Y un político mentiroso Lo menos que se le puede hacer Es colgarlo de una soga Como en el Antiguo Oeste Porque no se puede ser político Y mentir al pueblo Y emplumarlos Y ustedes lo están haciendo Han sacado una cantidad de trabas Para no conceder la Plaza de Toros Porque se han equivocado totalmente En el pliego de condiciones Ustedes exigían que tenían que dar Un canon de 35.000 euros Para hacer una serie de cosas Mentira La Plaza de Toros De El Iradier Arena Es nueva Y tiene muy poquitas cosas Que arreglar Pero después se han dado cuenta Que por el alquiler de la plaza Tenían que pagar menos Y ahí han dicho Ah, nos hemos pillado los dedos Y dicen que les dejan Desde el 10 de julio Al 16 de agosto El derecho de explotación Del Iradier Arena Al Departamento de Cultura Educación y Deportes Y a la Comisión de Blusas Inescas Mentira Podrida Ustedes han mentido Lo mismo que el anterior Alcalde de San Sebastián El ínclito Izaguirre Hortelano Que allá Que nos dejó Gracias a Dios Y se marchó Nos mintió Diciendo que ya estaba Pedido a la plaza Para alquilar Para unos Unos hinchables Para que fueran los niños allí Mentira No hacen nada más Que mentir Ustedes son igual Que Trillo Que mintió Desde el principio En el Yacolet Que costó la muerte De 62 soldados españoles Ustedes tenían que estar Desterrados Pero desterrados Y no les digo Que había que tirarlos al mar Con una piedra de 100 kilos Atada a las piernas Porque los peces se envenenarían Porque ustedes son malos Pero son malos De verdad Pues se van a fastidiar Porque este año Va a haber toros en Vitoria Y a ver como lo resuelven luego Pero ya lo saben Que aquí Les estamos dando caña A los políticos malos A los buenos Se les respeta Pero ustedes son malos Malísimos De lo peor Son auténticos diablos No les faltan nada más Que los cuernitos Y el rabo Ya les gusta Que ellos quieran quitarlos Hacen todo lo posible Pero lo hacen todo Por la invitación En la emoción Ya claro No vengan aquí con historias Que eso de que no Reciben Que si no están No quieren Ya La fiesta de los toros Para que ustedes sepan Que ya digo Que no sé De qué partido es el alcalde Es más antigua La fiesta de los toros En el País Vasco Que los juegos de la pelota a mano A ver cuando se van enterando Que en 1213 En el pueblo de Azpeitia Cuando le dieron el título De muy noble Y muy leal Villa de Azpeitia Saben ustedes Como se celebraron Las fiestas Aquel día Con toros por la calle El juego del toro Se le llamaba entonces Para que vengan Diciéndonos Que si es de Franco Venga ya Si Franco no era Ni aficionado Si Franco Si Franco iba A las plazas de toros Para que lo aplaudieran Hombre Si no tenía ni idea Con esa voz de pito Que tenía Que coño Va a saber aquel De toros Nada Pero hombre Si Franco fue de ayer Venga que se nos echa El tiempo encima Fechas para Bayona La semana pasada Dijimos Dimos las fechas De otros pueblos De Francia Y dijimos No podemos hablar de Bayona Porque no teníamos Ya las tenemos Han salido Si Ya las tenemos No me tires el dietario No lo he tocado yo Que los que estén interesados En el dietario De nuestro buen amigo Antonio Picamils Tienen que llamar Al 659 676 570 Las fiestas De Bayona Sábado 29 de julio Corrida de Rejones Si Esta suele ser una corrida En la que el año pasado Estuvo Pablo Hermoso De Mendoza Lea Vicens Y el tercero No se quien era El domingo 30 de julio Corrida de a pie Nos iremos a la corrida De Rejones Fermín Si Porque como no tenemos Toros en Azpitea Nos iremos allí Después El día 15 de agosto Matinal Novilladas y picadores Y por la tarde Corrida Goyesca Y el día no iremos No No porque tenemos Toros en San Sebastián Claro El viernes 1 de septiembre Novillada picada De los maños Bonitos Sábados 2 de septiembre Corrida de toros Domingo 3 de septiembre Matinal Novillada sin picadores Y domingo 3 de septiembre Por la tarde Corrida de toros Pero faltan por confirmar Que susto te hemos dado Oscar Pensando en que Faltan por confirmar La fecha De la corrida De Rejones Al estilo A la portuguesa Que ahí supongo Que el amigo Olivier Barachar Se acordará De tu éxito Del año pasado Y te pondrá Que es importante Bayona Es muy importante Es de las plazas de toros De Francia Más importantes Que pueda haber Yo creo que es la más importante De todas Y después queda también El tema de que En qué fecha va a ir Una novillada Sin picadores Francia Francia En cuanto triunfas En un sitio Te van poniendo Todos los demás Tienes el hecho De un torero Que el año pasado Emilio de Justo Estremeño Es que hay que decir De dónde procede Porque si no Fermín enseguida Es de tierra de conquistadores Es de tierra de conquistadores El año pasado Va En Norte Una corrida De hoyo de la gitana Peligrosa y mala Triunfa Corta dos orejas Después en septiembre Va A Mont de Marsal En una corrida Que urbanizó un señor Corta otras dos orejas Una corrida de Vitorino Martín De Vitorino Martín Y es que ahora está Ahora está en todo el circuito A ti lo de Lo de Bayona Para este año Te va a servir Lo de El triunfo de De Bayona Yo creo que sí Además a mi Francia Me ha dado mucho Yo toré La primera vez que entré en Francia Entré en Cazabón El primer año 16 vueltas al ruedo Todas las que toré en Francia La verdad han sido a la portuguesa 16 vueltas al ruedo Y al año siguiente Me repitieron En Cazabón Y en Sustón Y este año Entró en Bayona También hay corrida A la portuguesa El año pasado Sí Por la noche Y en San Marí De la meta Y en San Vicente Tiros Sí, también Efectivamente Pues tienes Hay un campo Donde podrías entrar La verdad La verdad La verdad La afición de Francia Me gusta mucho Eso es Es muy gustosa Es muy dada Es muy dada No notas la diferencia Sí Y el respeto Que obtienen Tienen muchísimo Son toreros Son toreros que se pongan Que se van a encontrar Atrás Vas para atrás enseña en la punta lo ha explicado así de sencillo pero de sencillo no tiene nada porque es que hay que medir la velocidad que viene el toro y la velocidad que va el caballo y eso de estar con una lanza así fíjate eso que estamos hablando si eso le habría ido bien a Pablo eso y a Ponce habrían sido los dos, siendo ya Pablo el mejor de la historia no, Pablo es el mejor de la historia si, si, pero si todavía mataría bien porque falla es donde digo falla, tampoco es que falle y eso que Pablo ha cogido ahora ya un sitio y tiene unos caballos, la verdad que yo creo que ha tenido los mejores caballos de matar pero no siempre ha tenido los caballos no ha tenido los mejores caballos Sarmata era un caballo pirata era o Sarmata Sarmata, el pirata, el mariachi ya le empezó a dejar ya empezó a coger ahí un sitio y la verdad, además lo tiene muy fácil tú fíjate todos los caballos y Forford, el padre del pirata tú fíjate todos los caballos que él prepara de banderillas o de salida fíjate que poquitos pone de matar porque él tiene un sitio, como digo muy especial y es muy difícil buscar un caballo que acople es que para ahí eso tiene que ser muy difícil porque tenéis todos, tenéis un caballo o dos para dar la última suerte fíjate pirata, pirata será el caballo que más toros ha matado yo creo, creo no tengo los datos pero será uno de los caballos que más toros ha matado de la historia y no es que mate los toros de España es que está matando los toros de España y luego para América América sí, sí bueno Fermín y luego influye que tiene poca alzada porque pirata no tiene mucha alzada es que con un caballo muy alto es el mejor verdad con uno muy alto es más complicado matar porque te sube mucho el brazo es mejor que el caballo sea pegado al suelo y luego que el galopar del sea muy rastrero que vaya, por lo menos para mi gusto que vaya muy bajo que no se despegue porque no cogas un caballo que levante los brazos al levantar los brazos quieras que no te quita un poquito el rejón del sitio ya ven ustedes que lo explica pero que no es fácil no vayan a montarse en un caballo y intenten hacer lo mismo que salen por las orejas que los caballos lo que él ha dicho antes es que notan el miedo del que lleva encima yo por eso no me monto en ningún caballo Fermín pero todos los animales todos que cada vez nos falta menos yo de montar no sé nada pero pero que te ha hecho un caballo para que te montes encima de él pero yo he andado con caballos y con muros y con esa historia si se te nota me he criado entre esos animales y nada vas a entrar en la cuadra como hables tú sabes ya saben quién entra allí ya eso le pasa a mi nieta en cuanto entro en casa me oye Oscar que espero que hayas disfrutado te deseo toda la suerte del mundo y el año este año el 2016 ya lo ponemos por ahí que si estás mal lo voy a decir y si estás bien lo voy a decir eso me parece muy bien aquí no nos vamos a no vamos a tapar nada que tengas toda la suerte del mundo y que te vaya bien con Antonio Picamil porque os lo merejéis mucha suerte Torero muchas gracias y a todos ustedes hasta la semana que viene sean ustedes felices si les dejan gracias por ver el video gracias por ver el video